Aproveche la venta en caliente de Electra. Hay grandes rebajas a los precios de crédito y contado. En toda la mercancía. Pa' ahorrar en caliente. Línea blanca. Electrónica. Muebles. Todo con grandes rebajas. Y sin enganche. Como este tuba. Este es su abono semanal. Si se la llevan caliente. ¡Qué bajadísima! ¡Qué gran ahorro! ¡Venga! En Electra con los precios calientes. ¡Sí se puede!